Música Bienvenidos a una nueva cata virtual. Les presentamos 4000 Malbec 2018 de la bodega Boudeguer, que es la primera vez que se presenta en nuestro club. De este vino va a estar hablando Alejandro Iglesias. Música Luján de Cuyo y Maipú conforman lo que es denominada la primera zona de la vitivinicultura mendocina. Una región histórica que además fue la cuna de la revolución del Malbec hace aproximadamente unos 20 años. Con viniedos históricos y bodegas muy tradicionales y clásicas, también hoy da lugar a bodegas y aprendimientos más modernos, que lo que buscan justamente es ayornar la imagen del Malbec en el mundo. Entre estas bodegas que buscan ayornar la imagen del Malbec en el mundo, se encuentran Boudeguer, que nos acompaña con su 4000 Malbec cosecha 2018, elaborado por Federico Bisotto. Un joven enólogo que justamente encara esta reconversión del Malbec, no solamente en Argentina, sino también elaborando con esta uva, vinos muy interesantes en California. 4000 Malbec cosecha 2018 es todo lo que podemos esperar de un Malbec de la primera zona. O sea, nos ofrece todo ese color profundo de tonos violáceos y buen brillo. Mientras que aromáticamente nos vamos a encontrar con el descriptor característico de la ciruela negra fresca, las notas de las violetas, esos tonos florales que también vamos a encontrar en Agrelo, ya que este vino está elaborado con uvas de Maipú y Agrelo, una de las regiones más importantes de Luján de Cuyo justamente. La búsqueda de Federico es que sea un vino fácil de beber, muy expresivo y moderno en su estilo, o sea, dejando de lado un poco ese clasicismo de la región. Es justamente por eso que nos encontramos con un vino que tiene un ataque caudaloso, algo opulento en un comienzo, pero que inmediatamente se empieza a aligerar gracias a una acidez firme, vibrante, que le da mucha frescura en centro de boca. Los taninos finos lo van a sostener de manera prolongada y lo van a hacer compañero quizás de carnes como las de cerdo, unas carnes quizás no tan habituales a la hora de recomendar con qué acompañar el Malbec y apostaría por ahí con unas ribs con barbacoa, también un plato bastante moderno, digamos, para lo que sería la propuesta de los maridajes con Malbec. Espero disfruten de 4000 Malbec cosecha 2018 de Bodega Budeguer. Salud. Salud. Salud.